¿Quién como Dios? Nadie como Dios Los buenos somos más y no tenemos miedo Somos Sandra Parra Y yo Porras Bueno entonces les voy a hablar de un tema Que estaba, esa mañana estaba hablando con alguien de ese tema Y dije ve voy a contarles eso Porque a veces cuando damos consejos O hablamos con alguien de un tema específico Recordamos a esto hay que enseñárselo a todas las personas de nuestras redes sociales Entonces hablaba de las confirmaciones del Señor Entonces te voy a explicar que cuando hay algo que viene, proviene de Dios Tú siempre vas a tener una confirmación de Él O sea Él siempre te va a decir lo mismo varias veces Las personas que lo escuchan claramente Que Él les habla por medio del oído O les habla con una voz Pues es muy fácil detectar la voz Pero no crean Que también el otro los engaña A veces les habla es el demonio Y creen que es Dios Porque el demonio se sabe disfrazar muy bien Eso se los he explicado en otros en vivos Entonces siempre cuando nosotros El Señor nos habla Tenemos que decir Señor bueno Confírmame por favor Confírmame para yo estar completamente segura Porque el Señor siempre te va a confirmar Te va a confirmar Te va a confirmar Y hay que estar atento a esas confirmaciones Por ejemplo Te voy a poner un caso de hoy Yo le dije a una chica Le dije El Señor quiere que ores mucho Que ores mucho Para que por medio de la oración Puedas escuchar su voz Porque Él te va a poner unas tareas específicas Y la única manera de que tú puedas saber Que lo que hay que hacer es orando Porque por medio de la oración Él te va a hablar Entonces ella me dice Ve ya las Me desperté Y sentí que tenía que orar Que orar Que orar A las 4 de la mañana Y me levanté a orar Porque lo sentí Y me daba sueño El enemigo me ponía a sentir sueño Pero yo no me dejaba Y volvía y oraba Y hasta que se me quitó el sueño Entonces yo le dije Viste eso es una confirmación Entonces ella lo sintió Pero no supo Que era que el Señor se lo estaba diciendo Pues no lo vio tan claro Pero como que Dios me está diciendo que ore Y antes de que ella me lo contara Yo le dije El Señor te está diciendo Que ores mucho Entonces eso es una confirmación O sea Se lo hizo sentir a ella Era Él Pero ella lo sintió No supo específicamente que era Él Pero el Señor se lo dijo Por medio mío Entonces Eso es lo que tú debes Estar supremamente atento Todos los días Cuando tú sientes Por ejemplo En tu corazón Ay yo siento que Que debo alejarme de esta persona Un ejemplo Debo alejarme de esta persona Porque esta persona es mala Me está haciendo daño Es una persona que se está Disfrazando de buena Pero no es buena Y tú sientes eso Y eso Y eso Y llega alguien Y te dice Ojo con esa persona Ten cuidado Eso es una confirmación Inmediatamente Sal de allí ¿Listo? En muchos casos Por ejemplo Tú puedes sentir Vamos a ver Voy a suponer Tengo que irme De este lugar rápido Tengo que irme De este lugar Tengo que irme De este lugar Sientes como desesperación Cuando estás en un lugar Y sientes que debes salir de allí Pero tú Sientes Pero no lo haces Porque eso es lo que Muchas veces nos pasa O sea Es como un desespero Vámonos de aquí Vámonos de aquí Y tú crees que eres tú Pero es el Señor Los Ángeles Y todo Mostrándote que debes ir del lugar Y como tú no sales Pero eres una persona buena Que horas Y todo lo demás Pero no haces ese llamado Que el Señor Te está haciendo rápido Él puede hacer Por ejemplo Que te hagan una llamada telefónica Tu mamá Y te diga Ven rápido Que te necesito Oye pucha Me quieren sacar de aquí Esto es una confirmación De que me tengo que ir rápido Entonces Cuando tú sientas Son esas corazonadas Esas corazonadas Que tienes ahí Como en tu corazón Y eso Bueno entonces Bueno valga la redundancia Imagínense que Yo estaba sintiendo algo Una noche Una noche Estaba sintiendo algo Como específico En una habitación De mi casa Y yo sentía Que esa habitación Se iba como A incendiar Entonces yo me desperté Y yo dije Uy Como Esa habitación Se va a incendiar Pero fue como Que lo sentí dentro de mí Entonces yo dije No eso no es nada Eso es que No me quieren dejar dormir Y otra vez sentí No tengo que levantarme A ir a mirar Entonces me levanté Fui Miré Y lloré Bueno Y después Digamos que Con lo que sentí Que se iba a prender Lo retiré Y al otro día Eso que sentí Que se iba a prender Lo conecté Y eso Hizo una explosión Entonces yo dije Eso era lo que iba a pasar O sea Eso era lo que Por eso Hablamos del Sexto sentido De las mujeres Y de los Presentimientos Y por ejemplo Mi mamá un día Es que No yo dejé Yo siento que dejé El fogón prendido No, no, no Yo lo apagué No, yo siento Que lo dejé prendido No, pero si Yo lo apagué Y el gatito Se fue para la cocina Y empezó A maudear Mi mamá dijo Ese fogón está prendido Y fue Y el fogón estaba prendido Entonces cuando Cuando ustedes sientan Algo con sus hijos Me pasó también Con una paciente Que ella me decía Que tenía el presentimiento De que De que a su hija La iban a violar En el colegio Ella sentía Ay a mi hija La van a violar A mi hija Yo estoy sintiendo Que a ella le va a pasar algo Ella no, no le pasa nada Ese colegio es muy seguro No sé qué No, no le pasa nada Y nunca hizo nada Con ese presentimiento Y al tiempo Al tiempo La niña le dijo Que un profesor La había violado Entonces Por favor Estén muy atentos A esos presentimientos Porque Eso No es más Que la voz de Dios Que te está hablando Y tú no le entiendes Y más cuando son canales Muy cerrados Cuando los canales Son muy, muy, muy cerrados No escuchan a Dios Así con la voz Ni, ni, ni Ni, digamos Le habla al oído Sino que sienten Es en el corazón Y en la mente Como que les hablan Como que Como que es un pensamiento Entonces muchas veces La gente Digamos que Les falta fe En sus dones Y no lo creen Entonces no toman acción Y después pasan Consecuencias fuertes Entonces hoy te invito A que estén muy atentos A los presentimientos Y digamos A esas A esas confirmaciones De Dios Él siempre va a encontrar La manera de hablarte Mira mucha gente Me dice a mí Ay yo estaba pensando algo Y tú me lo confirmaste Yo estaba pensando algo Y sintiendo algo Y por medio de un en vivo El Señor me habló Por medio tuyo Eso es lo que pasa Como todo el tiempo Nos tienen hablando Y dándoles información Muchas veces Por medio de nosotros Les van a contestar Les van a hablar Les van a abrir los ojos También por medio de la gente Con la que ustedes Se relacionan Pero hay que tener cuidado De parte de quien Vienen las confirmaciones Porque cuando de pronto Es algo que tú sabes Que no está bien Que no está bien Que no está bien Que no está bien Tienes que tener Muchísimo cuidado Porque Digamos que El enemigo también Usa personas Que no son de oración Personas malas Para confirmarte cosas Entonces Por favor Tengan muchísimo cuidado Con eso En un tiempo Yo Que me estaban pasando Muchas cosas malas Yo sentía Que me tenía que divorciar Y yo sentía El divorcio El divorcio Sépárate Sépárate Te van a hacer daño Sépárate Te van a hacer daño Divórciate Y yo decía No Esto no puede ser Dios Que me está hablando Porque el Señor No le gustan Los divorcios El Señor No quiere que hayan Separaciones El Señor Quiere que hayan Hogares unidos Familia unida Esto no puede ser De Dios Yo lo pensaba Porque estaba alejada De Dios Y todavía no conocía Mis dones Como funcionaba Pero yo veía Que cada vez yo iba Más para abajo Y que me estaban Hundiendo Hundiendo Me están haciendo Mucho daño Mucho daño Mucho daño Que yo cada día Estaba mejor dicho Entrando a un hoyo Sin salida Pero yo decía No Tengo que luchar Tengo que luchar Yo puedo sacar Esto adelante Yo puedo luchar Por mi matrimonio Por mi familia Y yo era En una lucha En una lucha Entonces sentía No Sépárate 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 Y yo era Todo el tiempo Entonces yo decía Ese es el demonio Que me está hablando Yo no me voy a separar Nunca yo voy a Salvar mi familia No sé qué Pero cada día Las cosas eran Peor Peor Entonces un día Le dije al Señor Dios mío Si esto es tuyo Si esto Si esto De esa separación Que yo siento Esto proviene de ti Señor Háblame más claro Que no sea En mi mente En mis pensamientos Sino que Que yo te entienda Como fácilmente Porque no estoy entendiendo Porque era un canal Muy muy cerrado Entonces claro Me hablaban Era la mente A la mente A la mente Entonces cuando a uno Le hablan a la mente Uno piensa que es uno Que se está inventando Las cosas Y yo no entendí Yo decía Pero cómo yo me voy a decir Sépárate Sépárate Yo decía No si eso no es lo que yo Realmente en ese momento Quería Yo estaba con una venda Espiritual muy grande Y entonces le pedí al Señor Dios mío Señor Si realmente esto proviene De ti Haz que yo lo entienda Claramente Y pasó algo Impresionante Pero así O sea No les puedo contar Claramente lo que pasó Pero cuando eso sucedió Yo dije Guau Impresionante Esto realmente Lo tengo que hacer Y esto proviene de Dios O sea La misma persona Se encargó De mostrarme La verdad Y decirme La voy a hundir más Entonces con eso Les resumo la historia Entonces cuando tú sientas En tu corazón Esto ponte en oración Te arrodilla Y dice Señor Si esto proviene de ti Por favor Confírmame Con algo Con alguien Que provenga de ti Alguien que tenga Una unción Un grande Alguien que ore Alguien que sea tuyo Ahora si te confirma Toma acción Porque nada Se gana el Señor Con estarte mostrando Y mostrando Y mostrando Y tú ahí Como me pasó a mí Terca 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 Y vine a reaccionar Cuando ya para Que ya estaba Metida Hasta la conciencia En un problema Serio Y peligroso Peligroso Pero ya me habían Hundido Me habían echado Barro Hasta la cabeza Entonces Lo que te pido A ti Con todo mi corazón Es que Escuche esa voz Del Señor Escucha las confirmaciones Y toma acción Un abrazo Que mi Dios me los bendiga Cuídense mucho Los amamos con el corazón Ya, ya Casi, casi, casi Que llegamos nuevamente A Colombia Los amamos Chao, chao Chao, chao 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 Chao